La Unión Europea sigue estancada ante la mayor crisis de refugiados que vive la región. Mientras las autoridades de países como España bloquean el proyecto de acogida de refugiados, los ciudadanos y ayuntamientos de esa misma nación crean redes para acoger a los desplazados de Oriente Medio y el África Subsahariana. Más detalles con la historia que nos entrega nuestro compañero Sergio Rodrigo. Manoli prepara una de las habitaciones de su casa que ha abierto a los refugiados que huyen de las guerras en Oriente Próximo y África. Su familia se indignó ante el rechazo de España de acoger refugiados y ofrecieron su hogar para dar techo a aquellos que se juegan la vida en el mar. Y entonces dije que poca vergüenza le tenía que dar. A quien tenía en su mano pone remedio y no lo hacía. Que teníamos que ser humanos, que teníamos que abrir nuestras casas, nuestros corazones y que eso nos puede pasar a todos. Y que hay que poner remedio y que hay que remover conciencia. Ante la llegada de numerosos refugiados y contra la actitud del gobierno español que califican de inhumana, se ha creado la Red de Ciudad de Refugio. Iniciativa surgida en Barcelona, pero que se han sumado decenas de ayuntamientos como Córdoba, que ofrece espacios públicos para acogida. Nuestra idea es combinar tanto espacios municipales como hacer un registro de familias que estén dispuestas a acoger a personas refugiadas para darle este apoyo que necesitan y para darle alimentación, manutención, alojamiento. La plataforma creada por colectivos pretende desarrollar un listado de familias voluntarias para acoger a los refugiados y lamenta que pese a que el gobierno de Rajoy califica la acogida de desproporcionada, según Eurostat, a ciudades como Córdoba le corresponderían unos 200 refugiados para una provincia de más de 8.000 habitantes. Bueno, nuestra iniciativa yo considero que es muy interesante y muy útil y muy bonita, pero no deja de ser una medida puramente asistencialista, ¿no? El origen viene desde arriba, ¿no? O sea, hay que modificar leyes, hay que hacer convenios internacionales, se hace falta, pero por encima de todo está el respeto a los derechos humanos y ahora mismo, pues, la verdad que no se está cumpliendo como debería. Las imágenes de los refugiados muertos en el Mediterráneo han conmocionado al mundo y es por ello que las protestas se han repetido exigiendo a la Unión Europea abrir sus fronteras a las personas que huyen de conflictos armados y cesar las guerras de la OTAN. Está alambrada, con espina, fatal. En vez de ayudarle le ponemos espina, no. Al drama del Mediterráneo se suman las políticas fronterizas de los socios europeos y la falta de programas para acoger a los refugiados.